Yo escuchaba el otro día una emisora radial Y un psiquiatra Dr. Luis daba consejo matrimonial Le llamo por una amiga que conocí en un website Te pido que me des solución Yo soy de Ciudad Nueva y de San Pedro de Macorís Llena de peloteros, más aviso sabreo Me gusta beber jugo de papaya por aquí Y narrarte de novelas, but love is blind as you can see Te pido que me des solución Pues tiene la llave de mi corazón Solo quiero que me beses como besas tú You know I can't stop loving you, babe Hacen mambo Y que usted quiere que haga, debo aprender es pan Y bailar con un pie hasta que me desfaz O viajar un año de Saturno a Nueva I'm moving in, moving on, baby, que bache a ti son Te pido que me des solución Pues tiene la llave de mi corazón Dance Dance Yeah, 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 yeah Dance Y que usted quiere que haga, tocaré mi coca Y me haré un carnet de poeta y trova Desenvolvaré mi, me sacaré el avión I'm moving in, moving on, baby, que bache a ti son Te pido que me des solución Pues tiene la llave de mi corazón Solo quiero que me beses como besas tú You know I can't stop loving you, babe Te pido que me des solución Pues tiene la llave de mi corazón Oh, so sweet, to me, babe You're so sweet, you're so sweet to me, baby You're so sweet, to me, babe You're so sweet, yeah, yeah Le pido que me des solución Pues tiene la llave de mi corazón Sweet to my heart Yeah, baby, now Sweet to my heart Sweet to my heart Sweet to my heart Yeah, 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 yeah Sweet to my heart Yeah, baby, te pido que déjame de solución Tú tienes la llave de mi corazón